Hey que tal, no olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad dioses y diosas Espero que estéis super 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 bien, la verdad que yo me encuentro genial, fenomenal y estupendo Y quiero deciros que este vídeo es muy importante, porque hoy me he venido para recuperar mi puesto en la comunidad Voy a acabar con ese hipo malvado, así que chicos y chicas, si os gusta esta serie, dejar este pedazo de like, porque vosotros sois personas maravillosas, geniales y estupendas Y si eres maravilloso, deja tu pedazo de like, porque ahora mismo necesito tu like para que esto salga bien y pueda vivir en este combate Dicho todo esto chicos y chicas, muy importante que os suscribáis a este canal, porque tenemos que llegar al objetivo de los 600.000 suscriptores Cuando lleguemos, habrá una fiesta en la comunidad Y chicos y chicas, muy pero que muy importante, tengo un canal de Roblox donde subo vídeos todos los días, muy divertidos Estamos a punto de los 30.000 suscriptores, así que de verdad, muy importante que os suscribáis ¡Chao! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Que el señor verde ya está aquí con nosotros! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal habéis dormido todos? ¡Qué le puede ir! ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, la verdad que me encuentro muy, 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 pero que muy bien, desde que... ¿Tú qué te echas en el biberón? ¿Por qué? Porque yo necesito tres cafés para estar así, ¿eh? Oye, despierta al señor verde que está ahí el hombre dormido Voy, 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 Tito Conner, es que soy una persona muy feliz porque ya estamos todos reunidos, ¿eh? Asesino de Dios, asesino de Dios, asesino de Dios, asesino de Dios, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese hombre ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Qué crees? ¿Todo el mundo aquí reunidos? ¿Papá aquí? ¿Qué estabas susurrando? ¿Qué, qué, qué decías? Asesino de... ¿Qué? Estaría soñando, no sé Estaba diciendo asesino de dioses, asesino de dioses No, no, hijo, estaba diciendo escucho voces, escucho voces, escucho voces ¿Dónde? ¡Me pido el canalones, he escuchado yo! Sí, sí ¿Estás bien? Oye, sí, pero sentémonos que tengo que contaros varias cosas que ayer, con la emoción de veros y eso, pues no... No llegué a contaros Está bien, yo me siento, pero tengo un problema Y es que soy tan pequeño que atravieso el tronco Conner, déjale que se ponga en medio, déjale que se ponga en medio Qué bonito te ve No, ponte aquí, ponte aquí En este ve mejor todo Vale A ver No os riáis Bueno, no sé si vosotros sabíais sobre el proyecto secreto de Hippo o antes de que todos murierais Es que ha tenido muchos proyectos secretos Al menos Hippo y Corner lo sabían y es que hicieron una máquina del tiempo Gracias a eso, pues pretendía evitar que va fumado, controlase el cuerpo de RC Qué bueno No te echaremos en cara que invocarás a ese demonio No, pero que ya eres bueno Gracias, 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 gracias amigos, quiero Gracias, gracias, gracias Has muerto también, has pagado el precio, no pasa nada Gracias, 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 amigos Bueno, la cosa es que la intención era ir a evitar que ocurriese Ir al momento antes de que ocurriese Y claro, fui con Nacho Aquí todo el mundo conoce a Nacho ¿Verdad? Sí, 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 sí Sí, por desgracia lo conocemos mucho O creíais conocerle Porque era Leonard, el padre de Bafumado ¿Qué? ¿Qué dices? Que un demonio ha intentado ligar conmigo, papá Gris Sí, pero no lo hacía porque quería ligar contigo Sino porque tenía que respetar la línea temporal De lo que había hecho el Nacho original 16 veces o 16 años antes Bueno O sea, es que todo esto es un lío, ¿vale? Explicar todo esto requiere paciencia Requiere comprensión Y requiere que hagáis todas las preguntas que tengáis Porque si no, no vais a entender nada ¿Vale? La cosa es que Nacho En determinado momento Fue convertido en Leonard En una línea temporal que no era la nuestra Y Bafumado lo mandó hacia atrás Todo el tiempo porque era la única manera Todo el tiempo En todas las líneas temporales Otra vez a volver a empezar Para que vuelva otra vez a ocurrir Para que en todas esas líneas Siga siendo Bafumado el que manda Y el que lo destruye todo Y el que se queda con la comunidad Y en fin Que la teníamos liada Pero claro Leonard estaba cansado De tener que hacer lo que hacía su hijo Y no poder hacer lo que quería él Y tener que repetir lo mismo mil veces Pero ese no es el de Titanic El de One, two Ese no Yo se lo dije Me dijo que no Que él no había actuado en esa peli Pero en fin Bueno A lo que vamos Que Mucho texto, ¿verdad? ¿Estás poniendo por ahí? Sí, lo ha puesto Es que lo sabía Ay, Cornard ¿Cómo te pasas, Cornard? Claro, claro Sí, el Tito Cornard El Tito Cornard está tan parado Que parece que está Meditando No se mueve El Tito Cornard siempre, ¿eh? Se queda ahí el hombre Bueno, pero Tengo una duda Bueno Papá Verde A ver, ¿qué? La máquina Acabó funcionando ¿Salió todo bien? Eh, sí La máquina funcionó Pero no me llevó Hasta el momento En el que Este hombre invocado Ha fumado ¿Y qué pasó? Pues porque este tío El Nacho Modificó los valores Y nos llevó al principio A cuando nos conocimos Oye, ¿dónde está Nacho? Pues No, Nacho no Leonard Pues se ha quedado en el otro mundo No sé dónde está Desapareció en su momento No sé qué es lo que está haciendo Ni si es algo bueno Ni si es algo malo Pero es que no tengo manera De encontrarle Hmm Hmm Todo muy extraño En fin A lo que vamos A lo que vamos Que hemos cambiado el tiempo Porque ¿Os acordáis del viejo Desde el principio? Sí Era yo ¿Cómo? ¿Cómo vas a ser tú? Pues Cuando llegué para hablar Con el viejo Para ver que Si él sabía algo De lo que estaba pasando Resulta que había un cartel De la incógnita Que ponía Saludos de la incógnita Digo, bueno Pues era la incógnita Y a mí Era bastante potente Sí Y un traje de viejo Y me lo tuve que poner yo Porque decía Leonard O Nacho Que me lo tenía que poner yo Porque yo era siempre el viejo Y era el que tenía que guiar Toda la gente Para que no hiciera Lo que tenía que hacer Pero me drogó Y cuando me drogó Pues dije tonterías Y al decir tonterías La gente me tomó por loco Yo volví a desaparecer Y no volví a aparecer Otra vez como viejo Nunca más Dark temporada 4 ¿Y es por eso que pasó todo esto? Más o menos Porque como no me senté Y como alguna de las cosas Que decía el viejo Cuando estábamos nosotros Pues me la salté Porque no me acordaba Pues se ha generado Una línea temporal Diferente Donde la mayoría de nosotros Somos malos ¿Pero entonces Nos tenemos ahora que cambiar Todos los nombres Y ponernos alemanes Y crear una central nuclear? Más o menos Porque tú en la otra Línea temporal Eres pelirrojo ¿Pelirrojo? ¡Uy! ¡Qué me está contando! ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Y yo qué soy! ¡Yo qué soy! ¡Eso es lo peor! ¡No, no! Perdona que te diga Ya puedo ser yo aquí Lo que sea Que si soy pelirrojo Pelirrojo es lo peor O sea Pelirrojo es lo peor Eres el demonio Cornard ¿Qué? Ah bueno Pero yo prefiero ser demonio Con nada A ser pelirrojo Creo que hay algo peor No te gustan las naranjitas Te gustan los limones ¡No! ¡No! Si chupas un limón Se te pone cara de estreñido ¡No! Cuando chupo limones Dios Pues eso Después Por ejemplo Oli Quiero que está muerto Porque allí no aparece ¡Ah! ¡No! Yo al menos no lo he visto 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 Tú por lo visto Alfredo Le fregan los platos A Aipo ¿Eh? Pero eso también lo hago ahora Son mentiras Pero si tú no vives conmigo ¡Qué mentiroso es! Cuando quieras Bueno ¿Qué haces? Que yo vivo con el papá ¡Qué pesado este tío! Que no quiere ligar conmigo Tío Hay más cambios todavía Seguro que yo soy el rey de la comunidad Seguro La verdad es que eres No, prota Eres Eres El más integilente Ah ¿Sí? Vamos No En realidad no En realidad Tú eres Igual de integilente Que Roberto ¡Oh no! ¡Qué suerte tienes! ¡R.P! ¿Es lo que es R.P? Y Roberto Yo diría que Es una especie de Einstein No ¿Qué va? No, no De Einstein Dictador malvado Porque es Eso mentira, ¿no? Pero no Todo el mundo Obedece A Roberto allí Excepto El demonio Cornar Y el otro señor verde Porque el señor verde es Drácula ¿En serio? ¿Qué? Y El otro señor verde está controlado por Drácula ¿Y? Y entre los dos quieren Matar al Roberto general Que además está casado con Tina allí ¡Hola! Ya hablaremos de eso Ya hablaremos de eso ¡Estás casado con mi mamá! ¡Te voy a matar! ¡Tu madre soy yo! ¡Uy! ¡Bien jugado a Roberto! ¿Es eso verdad? ¡Hipo, hipo, hipo! Bueno Ya estaba vivo también Aunque bueno Lo iban a quemar Por haber robado O estafado No sé qué Bueno, en fin ¿Y tú? Yo, yo, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Seguro que soy un bebé muy lindo y bonito Y que todo el mundo me quiere No eres bebé ¿Qué? Eres un doctor Ah Como lo que soy, ¿sí? Sí Con los ojos rosas ¡Hala! ¡Qué mono! Es mentira ¡Qué bonito! Eres bastante malvado Tienes voz como de ¡Ah! Me duele la espalda Eso es mentira, ¿no? ¿Cómo me has señado malvado? Y además Experimentabas con Con una cosa ¿Qué cosa? Bueno, lo de experimentar con cosas siempre lo has hecho, ¿eh? Sí Que a él te le dejas el quimicefa y no te vea la que te lía Pero en extraño temporal no había hecho la máquina del tiempo No había hecho su casa bajo tierra, esa que se había hecho tan mona Sino que está experimentando con una cosa negra Con... Con muy amorfa Con tentáculos y tal ¡Chapapote! ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué he escuchado? ¿Cómo? Señor Verde, se te acaban de poner los ojos... raros ¿El que... como que los ojos raros? ¡Muy negros! ¡Más negros! ¡Sí! ¡Negro! Ah, no, no, no Habrá sido imaginación vuestra No, no, las pupilas negras, negras, negras ¡No, pasa nada! No pasa nada Yo me... yo me encuentro bien Vosotros... Hacedme caso Señor Gris Ay, ay, ay Señor Gris Entonces, ¿tú has dicho que en esa dimensión Somos todos malos Y que queremos acabar con la comunidad y destruirla? Esto no puede ser No, no, no Es como que todos a la vez Queréis ser los dueños de la comunidad Y es como que está a punto de librarse una guerra Y... y si no llegamos a tiempo Igual nos encontramos otra vez todos destruidos Así que... ¿Debemos impedir eso? Pero... Al menos allí no estaba fumado ¿No? Exactamente Porque... Cuando llegué Hablé con el otro RC Le convencí Y le dije El día que habéis dicho a ti en su momento Lo siento mucho Ojalá alguien hubiese hablado conmigo Y es que... No... no... No le conté a él Que yo era vampiro Quería que hable el secreto Y por eso se creía que yo... No quería saber nada de él Y que lo debía desplazado y todo Oh, RC En fin Que se lo conté a él de la otra dimensión Y... Y lo convencí de que no invocara a Bafumado Así que por lo menos un problema menos Seguro que lo convenciste, ¿no? Ehm... Sí, sí De hecho maté a las ovejas Que iba a utilizar el ritual Le dije que... Que Bafumado se iba a apropiar de su cuerpo Y que iba a destruir a todo el mundo Y que los iba a matar a todos Y... Y... Si lo hacía Y bueno Parecía bastante convencido La verdad Entonces, una pregunta Tenemos que ir Todos juntos rápidamente A esa comunidad Para poder tenerla para nosotros No podemos permitir que la destruyan Sí y no ¿Qué? Verás Tengo una capa de invisibilidad Ya sabéis que aquí Kutul lo ve todo Vale Y... En algún momento se dará cuenta Pero... Podría sacaros uno a uno De... Este... De esta dimensión Vale Que tengo otra Ah, pues mira Ya... A él no le hace falta capa de invisibilidad Vale, pero... ¿Por qué? Porque si somos más de dos Quizás pueda... Eh... Sentir la presencia, ¿no? De más almas No, no Es como nos vayamos todos No, que si te veo A dar cuenta seguro Yo tengo un plan maestro Que puede funcionar, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué plan? Invocamos al... A tu culo ese Que todavía no lo he visto yo Le ponemos a hablar con Roberto Y seguro que le va a dar Tanto dolor de cabeza Y tanta distracción Que nos podemos escapar todos ¡Ay, Dios! ¡Ah! Es verdad Con mi plan magisterio Pero Roberto Si hacemos eso Nunca saldrás de aquí Estarás siempre aquí Yo por ti, hipo Haré lo que haga falta Mejor, mejor Hay una ponía sin Roberto Si tenemos que enfrentarnos A Cthulhu Mejor será que nos enfrentemos En la comunidad A que nos enfrentemos aquí Donde tiene poder infinito ¡Enfrentarnos! ¡Apule! Oye, chacuilla te ¡Vaya! ¡Ven, vuelven! ¿Y si nos quedamos con el óptico Roberto? ¿Con el inteligente? No, porque yo le pilla cariño Es un dictador Y además está quedando con Tina No, no, no Además se sabe que no será la... ¡No! Por cierto ¿Habéis visto a Tina? ¡Sweetie! ¡No! ¡Ay, Dios! Ya verás que las tiene presas ¡No! ¡La va a tener él! ¡La va a tener él! ¡Tranquilo! Para que no nos escapemos Tranquilo, señor verde Solo va a salir bien Vale, pues vamos a ponernos manos a la obra Todos de pies A una Todos de pies ¡Vamos! A una Todos de pie Pero va... Pero vago, levanta Todos de pie A la E3 A la E3 Saltamos todos a la vez ¿Vale? Por la conquista de la comunidad Voy a acabar con el Doctor Hipo Malvado A la E3 3 2 1 ¡Woo! Vale, vaya salto Vaya salto desorganizado Sois todo bueno Vámonos Vámonos ya Bueno, sé dónde está el portal Vale Necesito la capa De hecho Puse el waypoint justamente Para poder encontrarlo Si acaso Pero necesito que todos los que vayan a venir Uno a uno Tengan Alguna forma de hacerse invisible Que la capa Cuando la utilice uno Pues me la devolverá Para que la pueda utilizar otro Pero también una forma de volar ¿Queréis que os traiga alas? ¡Sí! ¡Sí! Vale, cuando vuelva con... Hipo Que es el único que tiene alas Aparte de mí, ¿no? Bueno, pero yo me quedaré en la comunidad Esperando, ¿no? Bueno, yo puedo volar también Vale ¡Eh, temprota! Tú quédate con ellos Porque eres el más poderoso Creo de los que están aquí Ahora mismo Tal como estás Y creo que Si hubiera problemas Deberías arreglarlos tú Yo me llevo a Hipo Cuando... Traiga... Cuando lleve a Hipo Y solucionemos el tema A ver si podemos hacer... ¿Podríamos intentar dar el cambiazo De este Hipo Por el otro Hipo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo diríamos? Porque el otro Hipo No creo porque el otro era grande Infiltrarnos en la otra comunidad Poco a poco Cambiándonos Los unos por los otros Pero... ¿No dices que haya Hipo Es un hombre? Ya, pero puede decir Que he tenido un fallo con... Bueno, pero... Pero hace experimentos O sea que podría pasar A este no lo conocen Es verdad Hmm... Es verdad Vale, pues vámonos Dame la capa Y vámonos volando Y ya corriendo para allá Espera, espera Hipo, ¿te saldría a ser malo? A ver, pombo chunga ¡Va! ¿Ah? Sí, vale ¡Uy, qué miedo! Esta capa, Hipo Solamente Te hace invisible Cuando estás en la oscuridad Vale Así que Intenta De hecho Ahí está Así como está activa ¿Ves? Ahora No se me ven ni las alas ¿Puedo volar? ¿Sí? Volar puede volar Y no se me ven las alas Exactamente Pero no te vayas a las zonas con luz Vale, vale Iré con cuidado Vale Pues chicos Volveré En cuanto terminemos Con Hipo Y Volveremos a sacar al siguiente Ir usando la suerte O ir mirando a ver Quién va a ser el siguiente en venir Muy bien Venga, venga, venga Vámonos Vámonos Hipo ¡Uy, Dios mío! ¡Qué queremos! Y se quedan ahí jugando Vale Eh, señor Gris ¿A dónde vamos? Oye, porque ¿Aquí no se puede salir? Sí, hay un botón aquí Claro, es que llevas mucho tiempo sin Espérate Espérate Dale tú, dale tú ¿Vamos? ¡Ay! Le tengo que detener el botón Está muy lejos Ah, no lo sé Porque para llegar a vosotros Me teletransporté Vale Pero bueno Podemos ir volando No pasa nada Sí, sí, vamos volando Vámonos ¡Woohoo! ¡Uy! ¿Y de verdad que hay un Hipo malvado? De verdad que hay un Hipo malvado Y que deberías tener mucho cuidado con él Porque si te encuentra Y consigue amordazarte Lo que más seguro haga Será desmembrarte Y experimentar con tu cuerpo ¡Ay, Dios! Pero yo no quiero que haga eso conmigo Si soy muy pequeñito Para que me... ¡Uf! No, 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 no Pues tendría que acabar con él Porque así me puedo infiltrar Y puedo ayudaros a todos vosotros Desde las sombras Madre mía Este mundo es completamente oscuridad, ¿eh? Sí, sí, sí Es muy oscuro Me da miedo, ¿eh? Menos mal que llegó Tito Conard Y recitó A ver de quiénes son ¿Las casas? Bueno, hay unas criaturas extrañas Que emiten ruidos raros Ostras, chaval Sí, 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 sí Y hablan Pero en un idioma Que realmente no entiendo ¿Cómo que no entiendes Ese idioma? Que no lo entiendo Es un idioma muy extraño Y están como susurrando Todo el tiempo Cosas Ay, Dios Voy a necesitar el libro De la Visalcraft Para poder entender A toda esta gente Es que igual necesitamos Encontrar Donde está El sitio Donde está encadenado Cthulhu ¿Ya lo habéis encontrado vosotros? No Hemos encontrado Dice que hay una torre Donde no podemos entrar Que si entramos ahí Acabaremos Perdidos O muertos Una cosa así Ya estamos cerca, ¿eh? Estamos muy cerca del portal Vale, perfecto De hecho El portal Debería estar Aquí Aquí está Mira, aquí está Vale Pues Nos vemos al otro lado Del portal Hasta ahora ¡Ah! ¡No puede ser! Señor Gris ¿Qué hace, papá? Estoy estudiando esto Para que Cthulhu No nos vea Ah, vale, vale, vale Me condo, me condo Avísame, avísame ¿Ya? No, no, ya, 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 ya Sí, desde que he roto El primero Ya, ya no veía nada Ya no puede ver nada aquí Vale ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Porque ¿Está todo intacto? ¿De verdad me estás diciendo Que todo lo de arriba está bien? Ah, no está del todo intacto Faltan cosas Otras cosas están puestas En otros sitios Eh, creo que lo de los portales Más o menos igual Pero estaba más adelantado Que yo Así que probablemente También podamos encontrarlo Entrando y saliendo En la dimensión esta De por aquí Así que Mucho cuidado De no encontrarnos Con el otro señor verde ¿Vale? Vale, vale, vale Vamos con cuidado Lo más probable Es que tu otro yo Esté en el laboratorio Así que Vamos para allá Y ya intentamos Acorralarlo Vale, vale Con cuidado Estoy harto de tus tonterías Pero tú no sabes Quién soy yo ¿Verdad? Tú eres un Tú eres un mero mortal Que se cree que manda aquí ¿Crees que puedes Tú ser el líder De la comunidad? Aquí soy yo el jefe De la cárcel Se sale del cementerio No Y voy a ganar contigo Cuando me sigas Molestando Muy bien Pues si piensas Que puedes ganarme Te desafío a un combate Y el que gane Será el líder De esta comunidad Vamos ¡Iremos al juicio Sucio mamarracho! Juicio por combate ¡Sube, sube, llámelo! Y queremos saber ¿Quién es el que sobrevive? ¡Oh, Dios! ¡Es Tito Corner! ¡Es que siguen gritando! ¡El Tito Corner Tiene el pelo ¡Pelirrojo! ¡Es verdad! ¡Es Tito Corner! ¿Qué es el demonio Corner? ¡Ah! ¡Es el Tito Demonio Corner! Tío Voy a salir Y los voy a matar A todos con la guadaña Y ya está No, no, no No podemos permitir eso Lo suyo sería Que cada uno Eliminara a su A su clon Ya, pero Los que hago la guadaña Terminamos antes ¿Se han ido? Se han ido Se han ido Se han ido Vamos con ¿Han dicho de que le iban a retar A un juicio? ¿De verdad? Roberto ¿Es el caudillo de aquí? ¿Es generalísimo? Es el que manda Toda la policía Están con ellos Están con él Y es el que tiene Máximo poder aquí En la comunidad En principio Hizo unas elecciones Y como no salió Metió un golpe de estado Y se quedó con todo ¡Madre mía! Está loco Vale ¿Y cuál es la contraseña? ¿Será la misma? ¡27! ¡Ela misma! ¡Ela misma! Vale, pues vámonos Con cuidado Que no nos vea nadie Vale, aquí parece ser Que no hay nadie Yo voy transformado En murciélago Vale, vale Como yo soy muy pequeñito Yo no creo que nadie me vea Una cajada Por aquí Por aquí No, 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 no Una por aquí Así Y otra por así Y ahora me cago Aquí ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¿Tú eres? ¡Oh! ¿Eres tipo? ¡Eh! ¡Y! ¡Coco! Señor Señor Vale, ¿cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablar malo? ¿Cómo hablar malo? ¡Eh! ¡Sí! Soy yo Soy hipo ¿Qué pasa? Sí, sí Pero hipo no es pequeño Oye, no serás un impostor, ¿eh? No, 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 no Es que he tenido un trabajo con ¡Qué hago! He tenido un trabajo con una poción Y me he vuelto pequeño Es para una investigación De la juventud ¡Qué! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué asco! Sí, bueno Mejor te veo otro día, ¿vale? Pues no te creo Pero bueno ¡Hola! Señor ¿Cómo estás? Mis respetos ¡Oh! Sí Gran generalísimo No, parece que no se lo escucha Pero gran generalísimo No vemos Está quellado porque su presencia Moramente ya impone ¡Escuchad! ¿Qué pasa, señor? Lo que quieras, señor ¡Vete de aquí! Sucia ¡Vete a fregar platos! ¡Fuera! ¡Fuera! Sí, señor Sí, señor Generalísimo Presente ¿Por qué eres tan pequeño? Eh, porque he hecho un experimento Para conseguir una poción de la juventud Para dársela a usted ¿Y estas alas? Estas alas son un cosplay Bueno, me voy Tengo que ir al laboratorio Adiós, gracias ¡Vámonos! Oye, me duele Me duele el diente izquierdo ¿Me puedes ayudar? ¿Me curas? No, lo siento Estoy ahora mismo de baja Lo siento Adiós, señor Gris ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí ¿Pero qué le pasa en la cara? Hola ¿Hola? ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Hipo, me encuentro muy mal ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan pequeñito? Es porque he hecho un experimento Para encontrar la solución Para tener juventud eterna Sí, sí, eso he hecho ¿Desde cuándo tienes una voz tan tierna? Necesito ayuda Me está doliendo mucho la cabeza Y empiezo a escuchar voces dentro de mí Sí, yo es que a veces Me gusta cambiar un poco la voz No te preocupes Bueno, quédate ahí Vale, que ahora mismo te doy una voz Espera Perdón Gracias Una posión Ay, perdón ¿Y ahora qué le doy? ¿Qué le doy yo aquí? Bueno, es estas pasiones para la garganta mismo Eh, ven Mira, acércate aquí Por favor Y agarra esto Gracias ¡Ya está molestando otra vez! No, no Te lo prometo Pero espera que Espera que Si no le pago luego Luego seguro que me coge para investigarme Toma Sí Tu pago normal Eh Eh Normalismo Lo que suele pedir por unas pastillas Madre mía Qué de cosas Sí Ya te echaba en falta Y te iba a detener Gracias Eh, mi detectador ¿Puedo irme? ¡Deja de molestar! Hombre, estoy Perdón Vale Adiós, gran caudillo Adiós Adiós, adiós Tontos Ya ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Dios ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado aquí? Escúchame, 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 escúchame ¿Qué, qué, qué? Hay, hay algo raro con, con, con RC ¿Cómo que hay algo raro? ¿Qué, qué? ¿Hay algo raro con RC? ¿Qué, qué? ¿Qué no debería estar así ahora mismo? No sé Tenía la cara rara Eh, no Yo nunca lo he visto así, ¿vale? Pero creo que algo debe estar pasando con él Porque él así no era Pues Y sé que está escuchando voces y demás Ay, Dios mío ¿Estás seguro que hizo lo que, lo que tú le dijiste? Sí, estoy al 80% seguro Pues entonces seguro que lo hizo RC es bueno ya, o sea, seguro que este RC también es bueno Tenemos que estar tranquilos Bueno, no nos preocupemos por él Espero que, que, que esté todo bien por el momento Tranquilo, sí, sí, sí Y tú me estás diciendo que aquí hay un hipo malvado, de verdad Que me lo voy a encontrar Sí, 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 sí Silencio, silencio Vale, pues por aquí no lo veo a nadie Estoy, este es el lugar donde las pasiones Voy a mirar si está todo como lo dejé Sí, hay posiciones de daño Las voy a agarrar Voy a agarrar unas pocos Por si acaso De año instantáneo Pociones de debilidad Bueno, ahí estamos Oye, es que me duele el diente Pero tú que estás aquí, fuera de aquí No me voy a ir hasta que no me cubres el diente Mira, mira, te voy a dar una cosa, ¿vale? Para que te la tomes Mira Una poción de debilidad para que esos dientes se vuelvan débiles Ya te puedes ir No me quiero, ahora me quiero quedar Que no, que no Que te vayas, venga Vamos No pienso irme Que llama al caudillo, eh Te lo juro Llama al caudillo y viene a pegarte, eh Me da igual Bueno, pues quédate aquí Te he desconcerrado Bueno, no Que no, vete Venga, vamos Venga Venga, holicaca Pero que no salte a tu amigo Vale, ya serás amigo otro día, ¿vale? Señor Grish ¿Qué hago con él? Venga, vamos Vete, sal por la puerta Vete, vete, vete Te abro la puerta, ¿vale? Mañana jugamos al Fortnite juntos Sí, sí, tú no te... ¿Te has vuelto a cagar? Sí Adiós Bueno, uy, uy, uy Mi peperón Vale Bueno, vamos allá Señor Grish ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste? Estaba dentro del lugar visual Que casi me pilla Tranquilo, tranquilo No te habéis visto Mira, te presento a Nacho Eh, ¿este es Nacho? Sí, no te haces el Grish ¿Por qué? Que por lo visto ataca Vale, vale, vale Pues vamos a seguir ¿Dónde puede estar? Pues aquí está Aquí estaba la cámara con... Ego ¿Con Ego? No hay nadie Eh... Señor Grish ¿Qué, qué? Vale, nada, nada, nada Vamos, vamos Sigamos, sigamos No sé qué te ha pasado Pero últimamente estás un poco extraño Ya... ¡Hola! Vale, aquí no hay nadie ¿Dónde puede estar? Pero señor Grish ¿Hemos mirado bien? Eh... Está ahí, está ahí, está ahí Voy a soltar pollos por aquí Eh, pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás con mis pollos? No juegues con mis pollos Tú, ¿quién eres? Voy a acabar contigo Hola, Ipo Así que tú eres El señor Grish Esa persona que vi antiguamente Que se quedó con Ego No me cuentes tonterías ¿Qué estás haciendo con mis pollos? Antiguamente fue ayer Sí Y al final ¿Cómo ha sido eso de tener A Ego Y verlo? Ah, me siento muy bien La verdad ¿Y tú qué tal Con esto de tener Un doble bebé Pequeñito y mariposa? No pasa nada Porque Voy a matarlo Y voy a destruirlo ¿Qué estás diciendo? A mí no vas a poder matarme ¿Pero qué estás hablando? Pero si yo soy mucho más poderoso que tú Tú eres así que el Pipo malvado Sí Y yo voy a acabar contigo Maldito Inano mocoso Eres feo, enano Y además Muy bajito Muy bajito Y yo me voy a encargar de que aquí No salga nadie Pero Señor Grish Pero tú me ayudarás, ¿no? ¿O quieres probar mi valía? Sí Yo me quedaré aquí Con la guadaña Esperando por si intenta escapar Así que De verdad Quieras Quedarte con mi cuerpo En esta dimensión De verdad Piensas que nadie va a saber Que yo He muerto O que He desaparecido Si eres un bebé Diminuto Y feo Pues claro Porque a todo el mundo Ya me los he encontrado Y he dicho que he hecho una poción de juventud Así que voy a acabar contigo Está bien Entonces desataré mi poder Y acabaré contigo Luchemos Espada, espada Vamos a acabar contigo Sí Pues tómate esta poción de daño de arrojadiza Pelea y muere Oh no Es daño colateral Lo siento mucho Es muy débil Oye Pero una cosa Tú no eras amante de los pollos Les ha hecho daño a los pollos Ya Pero porque se han cruzado en el camino No te preocupes Que yo me los como No, pero no No, 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 no No, a ver No te los coma No te los coma Es que se han cruzado en el camino también Tranquilo Vale Pues Hagamos una cosa, señor Gris Yo voy preparándome aquí Con el cuerpo de Si con este cuerpo No, pero A este tiene que enterrarlo Para que no lo encuentren Vale, vale, vale Déjala ahí Vale, escúchame Ahora le metemos aquí tierra Ya está Ponle tierra Ponle la tierra que has pillado Vale Vale, escúchame No la tengo yo La tienes tú Bueno, da igual Después la tapo Escúchame Hagamos una cosa Ve a buscar al resto Y yo te estaré buscando En la puerta del portal ¿Vale? Vale, pero no la vayas a cagar No, no, no Yo estaré con la capa de invisibilidad Yo espero a todos en la puerta del portal Así que Chicos y chicas Dejáis vuestro pedazo de like Suscribidse al canal Y os pasáis por todos los canales de la comunidad Porque hoy toda la comunidad Va a cruzar el portal Y vamos a recuperar nuestro mundo Así que dicho todo eso Vamos allá Dime Pórtate bien Me porto bien Yo vi contigo No la líes Y que no te pillen Vale, vale Yo estaré esperando Con tus lentillas rosas o algo Para que se crean que eres tú Vale, me lo pienso Vámonos para allá Acabemos con todo esto Sí Ábreme Que yo no tengo tarjeta desde el laboratorio Uy Vale Vámonos Sí, sí, sí Te acompaño Vámonos Chicos y chicas Muchas gracias a todos Por haber visto el vídeo Ya he recuperado mi lugar En esta comunidad Así que abajo en la descripción Tenéis mi canal de Roblox Para todos suscribiros Que tenemos el objetivo De los 30.000 suscriptores Así que si estás escuchando esto En la descripción Está el canal Así que corre Y suscríbete ahora mismo Vamos